Bienvenidos a Noticiero LPG, estas son las noticias más importantes de este lunes 18 de octubre. En una nueva muestra multitudinaria de rechazo contra el gobierno de Nayib Bukele, los salvadoreños volvieron a tomarse las calles este domingo 17 de octubre. Bajo el lema El 17 Marchamos, 34 organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, asociaciones de jueces, iglesias, juventudes estudiantiles, representantes de la diáspora salvadoreña, entre otros, convocaron en el Parque Cuscatlán en San Salvador en horas de la mañana una marcha hacia la Plaza Gerardo Barrios. Aunque el llamado fue amplio, 21 retenes de la Policía Nacional Civil fueron colocados en diferentes puntos del país para evitar que los autobuses del interior que se dirigían a la protesta llegaran a San Salvador. Pero esto no impidió que miles de salvadoreños se concentraran y al son de ¿Cuál es la ruta? demostraron su descontento. La marcha finalizó a mediodía. Los organizadores no descartan seguir convocando en el futuro hasta que Bukele desista de sus actitudes antidemocráticas. Autoridades del Gabinete de Seguridad presentaron este lunes a cuatro personas acusadas de cometer el cuádruple homicidio ocurrido el pasado 10 de octubre en el caserío El Tigre, en La Libertad. Según las autoridades, se trata de un grupo de estafadores que se hacía pasar como coyotes para llevar a los salvadoreños a Estados Unidos. Sus víctimas fueron identificadas como Medardo Enrique Tejada Portillo, su pareja Jenny Selena Dubón, Joshua Eduardo Tejada Dubón y Ana Francisca Domínguez de Zelaya. La Fiscalía informó que se cuentan con suficientes pruebas, videos de la gasolinera donde las recogieron, seguimiento satelital del GPS, el arma homicida y los 6 mil dólares que cobraron por el viaje. Según datos recopilados por LPG Datos, entre el 8 y el 14 de octubre, el gobierno aplicó un promedio diario de 14,088 primeras y segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19, la cifra más baja desde que comenzó el proceso de inmunización en El Salvador. El punto más álgido de la primera dosis fue hace dos meses, con una media de 43,385 inyecciones diarias entre el 26 de julio y el 2 de agosto. La segunda dosis vio su mejor promedio el 25 de agosto, con 53,495 aplicaciones diarias. Actualmente en El Salvador hay 1.6 millones de personas aún sin vacunar y la tendencia va hacia la baja, siendo octubre el mes con los números más bajos de vacunación, con apenas 7,734 vacunados de la primera dosis. Y en zonas aledañas al mercado San Miguelito, los comerciantes ya han vuelto a adornar con flores y ornamentos sus puestos provisionales. Ubicados sobre la Avenida España, los comerciantes de flores naturales y artificiales del mercado trabajan duro para volver a servir a los compradores que se preparan para el 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Son 70 los puestos que se han habilitado para que los comerciantes continúen con su labor, mientras en el mercado se continúan las reparaciones por el incendio. Aseguran que aunque el precio de sus materiales primas ha subido, los arreglos aún se mantienen accesibles a los compradores.